Los que no se sorprenden de nada, hoy nuestro mundo no se sorprende de nada. Sabemos tanto y podemos tanto que todos lo sabemos. Y te dicen, ahora resulta que el hombre ha llegado a Marte, y tú dices, aquí hay un niño que ríe de un... todos los niños ríen igual. Es que aquí nadie se maravilla de nada, nada. Si es así, si toca ser así, si esto va bien, si todo funciona. Para estos, Dios no ha nacido, la noche está densísima, están perdidos en la noche. La primera reacción del que se acerca a Dios es el sobresalto. ¿Qué pasa? Y una vez que te has abierto al miedo, dura un segundo, porque fíjate que rápido le dice San Lucas, aparece un ángel y sobresaltan, y el ángel le dice, no temáis, ya te ha disipado el miedo, ya está. Pero has de tener miedo, ¿eh? Como habrán, mátame a tu hijo. Fíjate que horror. Y luego dice Dios, no lo mates. Pero el sobresalto es de la cercanía de Dios. Muy bien, el ángel les dice, el ángel aparece, tiene miedo, y de golpe dice, no temáis. Y ahora una palabra, digo que San Lucas ya ha escrito el Evangelio, y al tenerlo terminado, sintió la necesidad de ponerle una introducción, que es este capítulo que comento, del nacimiento del Señor. No temáis, os anuncio una buena noticia, en griego significa Evangelion. Eu, Angelion, Angelion es noticia, y eu, bueno. Bueno, por tanto, el ángel, fijaos cómo tiene Lucas el Evangelio ya escrito. El ángel ahora viene y les dice a los pastores, no tengáis miedo, os traigo el Evangelio. Lo que pasa en castellano suena, hay que traducir el Evangelio, y aquí es el Evangelio, la buena noticia. Esto es fundamental. Para Lucas, no solamente el nacimiento del Mesías es la noticia de todas las noticias. Que lo he dicho, que nunca jamás ya sucederá nada comparable a lo que ya ha pasado. La humanidad no espera nada mayor que lo que ya ha tenido entre sí. Ya no sucederá nada más grande que lo que estamos contando. Esta es la noticia de todas las noticias. Pero para Lucas va un eu delante. Es una buena noticia. Luego, para aquel que se acerca a Dios y que con temor dice, estaré haciendo lo que Dios quiere, Dios responde siempre. No temas, hijo mío. Esta palabra la dirá Jesús cada vez después de la aparición, después de la resurrección. ¿Se acuerdan? Se aparece. Los discípulos sobresaltan, lo mismo que los pastores. Eran pastores los discípulos para San Lucas. Y Cristo dice, no temáis, soy yo. Pero ya les ha dado el susto, que es lo que toca. Primero dame el susto. Después, no temáis, que soy yo. Aquí igual. El ángel les da el susto cuando los tiene bien asustados. Notar que asustar es abrir las puertas, ¿eh? Cuando los tienen así, atontados. Como los geos cuando atacan, es igual. Cuando los tienen atontados, les suelta la noticia. Pero la noticia, esto es importante. La noticia es, os traigo la noticia, Evangelion, que es siempre buena. Jamás Dios trae malas noticias. Jamás. Por esto, los libros que nos cuentan cómo llegó el Mesías, se llaman Evangelia. Las buenas noticias. No hay mala noticia. Estamos salvados. Dios ha estado entre nosotros. Los que predican malas noticias, lo pueden hacer a su aire cuando quieran. Pero jamás en nombre de Dios. Jamás. Y está el mundo lleno de cristianos y paracristianos y post-cristianos y pre-cristianos que todos son noticias. Apocalipsis, derrotas, el año 2000 sucederá tal cosa y tal otra. Tienen todo el derecho de decir lo que quieran y todos los que no son pastores tienen derecho de escucharles. Pero los pastores y los cristianos saben que las noticias son siempre buenas desde que Dios estuvo con nosotros. Por tanto, es curioso que cuando Lucas nos dice como el ángel anunció que Cristo había nacido, empieza diciendo lo primero, no tengáis miedo. Ya vosotros, si sois pastores y vigiláis, no tenéis que tener miedo jamás. Se ha terminado. Les borra el miedo de golpe. Y segundo, causal, porque os traigo una noticia buena. Esto es el nacimiento del Señor. El nacimiento del Señor tiene dos consecuencias para los pastores, no para los herodes. Para los pastores tiene dos consecuencias. Que les quita el miedo para siempre. Tienen miedo los cristianos, no son pastores y no estuvieron en el nacimiento. Y segundo, les quita el miedo para siempre. Y segundo, están convencidos los cristianos de que lo que tienen que contar, lo que poseen, es un evangelio, una buena noticia. No hay malas noticias. No hay. Todo el evangelio es una buena noticia. Así que a los cristianos de los primeros núcleos primitivos, San Lucas les dice, vosotros sois cristianos, pues estuvisteis con los pastores, porque vigilabais con ellos y erais pastores. Habéis recibido el susto inicial del ángel, pero una vez que sufristeis el primer susto del anuncio, ya sabéis dos cosas fundamentales. No tengáis miedo. Menos mal que el Papa lo repite constantemente. No tengáis miedo. No se puede. Es que este mundo es un asco. No, como la noche, si aquí era de noche y densa, además no se veían ni las estrellas. ¿Qué eres más negritud? Bueno, pues en la noche sucedió lo mejor. No tengáis miedo. No puede pasar nada ya. ¿Quién nos va a quitar que Cristo haya nacido y que haya nacido pan para nosotros y que nosotros hayamos comido el pan de Dios, que es la inmortalidad? ¿Quién nos lo puede quitar? No tengáis miedo. Y segundo, es que no podéis tener miedo porque tenéis en la mano la mejor de las noticias. Lo que pasa es, y ahora otra vez es magistral San Lucas, lo que pasa es que esta noticia buena, que quita el miedo para siempre y de raíz, solamente se anuncia a los trashumantes, a los que jamás se sientan y que siempre quieren más de Dios y a los que tienen los ojos abiertos. Los que van con los ojos cerrados o dormidos por la vida no saben nada. Aunque estén en el Vaticano, es igual. No saben nada. No saben nada. Esta palabra sí que es importante. Una vez que Lucas ha dicho que toda esta maravilla fue anunciada a los pastores que estaban en vela, el ángel que les ha quitado el miedo y les ha dicho la buena noticia, ahora les dice notar bien que esto es importante porque hay un clímax, clímax es una escalera, va subiendo de categoría cada vez. Lucas dice, primero, no tengáis miedo. Segundo, escalón, claro, no tengáis miedo porque os traigo una buena noticia. Tercer escalón. ¿Y cuál es esta noticia? Esto es importante. ¿Cuál es esta noticia? Si no, ya lo sabemos. Ahora les dirá que ha nacido el Señor. Pero mira cómo lo dice. Digo que esto es catequesis. A ver qué les dirá. No tengáis miedo porque sois pastores. Esto es fundamental. No pierdan de vista que es un pastorcillo incluso atontado y analfabeto y quizá muy sucio y casi desvestido. Este soy yo. Estás tú ahí sentado te aparece un ángel y cuando la súbita aparición te ha puesto así todo erizado el ángel dice ahora escúchame bien ahora que estás erizado que es como toca escúchame bien. Primero, no tengas miedo. Ala, ponte quieto. Segundo, te traigo una buena noticia. Tercero, ¿cuál es la noticia? Y tú dirías, ya lo sé que ha nacido el Mesías. Bueno, espérate. A ver cómo lo dirá Lucas. Y empieza con una palabra curiosísima. Oye, semerón. Semerón en griego significa el día de hoy. Simerón en, Semeróni, ustedes conocen una canción, significa amanece, esto es. Semerón es el día que empieza. Semerón para San Lucas, fíjense, o simerón como dicen los griegos actuales. Simerón para San Lucas significa, bueno, esta palabra, fíjense dónde sale. Cuando Jesús muere, un ladrón le dice, Señor, te acordarás de mí. Y Jesús dice, Simerón, estarás conmigo en el cielo. O sea, para Lucas, la palabra Simerón es escatológica, es terminal. Aquí viene la muerte. Hoy, quiere decir, en este momento, acaba de entrar lo final en el tiempo. Empiezan los últimos tiempos ahora. Fíjate qué predilección tienen los pastores. Vosotros seréis testigos. En este momento, el cielo acaba de entrar en la tierra. Lo que esperáis es el cogollo de vuestra carne. Los tiempos finales han empezado ya. Por tanto, la eternidad ya se abre camino entre vosotros. De esto vais a ser testigos. Fíjate con qué palabra empieza Lucas. Hoy. Hoy es el tiempo final. Y estamos en el final de los tiempos pero pueden durar millones de años que más da. Pero lo final ya está en nosotros. ¿Qué es lo final? Pues Dios. No vamos al fin y el término de nuestra vida es Dios. Bueno, pues este Dios nos ha salido de encuentro y se ha metido en el corazón de nuestra noche. Ya está aquí. Así que la palabra está escogidísima porque es escatológica. Y en los evangelios de Lucas encontraréis esta palabra siempre en un momento final. Escatológica significa escatón, es lo final. Bueno, pues lo terminal, lo que tanto esperáis, aquello a donde camináis los pastores que lleváis dos millones de años caminando, eso ha entrado esta noche, acaba de llegar ahora a vosotros. Así que han empezado los últimos tiempos. Os anuncio, fijarse qué forma de anunciar la llegada del Mesías, anuncia que un niño ha nacido diciendo que ha empezado lo último. Fíjate qué catequesis, la explotaría ahora en sí, la segunda parte, es que es maravilloso. Cuando llegué yo y tú, cuando llega un hombre a la tierra, en ese hombre empieza ya lo último, o sea, ya lleva la semilla de la eternidad en sí. Se puede decir mejor noticia. Cada niño que nace, en él llega lo último ya. Nace, pero ya está lo último dentro. Si quiere, con que siga así, llega y desemboca en la ribera de la eternidad. ¿No da que esta palabra es definitiva, es conmovedora, este hoy? Tú dirías, ahora, esta noche, no, 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 Címerón, Címerón, hoy, a partir de ese momento, ya no queda más que un día, que durará millones de años, pero es un día ya, un día, a partir de ese momento, hoy, en esta medianoche, hoy, empieza un hoy que ya no termina, con que te embarques en él sin cambiar de día, llegas hasta Dios. Esa es la escatología. Fíjense qué manera de hablar de la muerte más maravillosa. No es que cuando nacemos, morimos. No, no, es que cuando morimos, nacemos. Es un despertar constante. Y al final, despiertas del todo y te mueres. Claro, menos mal que no despertamos del todo, porque no moriríamos. Si estuviéramos todos despiertos, estaríamos muertos. Los muertos están despiertos. Ustedes y yo estamos aquí porque estamos dormidos. Pues hay que despertarte, dice San Lucas, y ser pastores y vigilar. Así que el ángel, ahora que te tiene bien preparado, hace la teofanía. La teofanía vendrá después, que la quiero explicar especialmente. Hay otro cuadro del tríptico. Este es el díptico todavía. Ahora que te tiene a punto, el ángel te dice, primero, no temas. Para siempre. Este hoy, ya abárcame, hoy no puedes temer ya. Y este hoy es toda tu vida y la de todo el mundo. No temas. Segundo, te anuncio una noticia definitiva. ¿Y cuál es esto? Que ha empezado un hoy que no termina. Este mismo hoy será dicho por Jesús a una persona que se está muriendo, el ladrón. Señor, te acordarás de mí en el paraíso. Y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son los tiempos terminales. Muy bien. Por tanto, dice el ángel, te anuncio una gran alegría. Repito, para que no nos perdamos, que el ángel va a anunciar que ha nacido el Mesías. ¿Piensan ustedes cómo se lo van a contar a sus niños? Hala. Mira, ven acá. Esta noche, que es 25 de diciembre, va a nacer el Mesías. Y el niño dice, bien. ¿Verdad que no se dice nada con esta palabra, Mesías? Jesús ha nacido. Y el niño capta, quizá un poco, mira a Lucas, que es un catequista nato, como le cuentan a los cristianos que eran de la primera hora sobre el año 70 o después de la destrucción de Jerusalén, en el año 75, escribe el Evangelio San Lucas. Y están unos grupitos de cristianos recién convertidos, temblorosos todavía, del lago del bautismo, que les temblaba toda en el alma, pero quizá un poco ya perdidos en la inmensidad de Cristo, sin moverse como tocaba, y que San Lucas les va a contar el nacimiento del Mesías. ¿Cómo se lo cuenta? Escuchémosle y quizá inventaremos el modo de contarles hoy a los niños la maravilla de Navidad. Primero, hoy. Hoy es Navidad, pero ya no será nunca otro día. Siempre es Navidad. Hoy, hoy. Hoy, mañana y cuando te mueras es hoy. Y tus hijos y nietos dentro de mil años estarán en este hoy tuyo, porque Dios lo ocupa todo desde que llegó. Hoy. O sea, que es un día especial. Hoy es el hoy de todos los hoyes de la vida. Hoy es el hoy. Hoy, Semerón, hoy ha nacido un niño, fíjense que habla de una teofanía, a los pastores les dice, os ha nacido el Mesías, les dirá. Pero en vez de decir el Mesías, hoy, anunciará escatología. Segundo, ha nacido un niño, Dios es siempre niño. Lo cual, los ángeles de los niños están viendo la cara del padre, ¿ves? A Dios le ven los niños. Dios es siempre niño. Así que para contarlo a los niños, esto está muy bien. Dios es siempre niño. Mira, hijo mío, cuando dejes de ser niño, Dios deja de estar en ti. O sea, que hay que ser niños toda la vida. ¿Y qué es ser niños? Pues ser capaces de jugar toda la vida, de hacer cosas todo el día y enredar sin cobrar un céntimo, de darle una bofetada al amigo y a los dos minutos darle un beso. Eso es ser niño. Creérselo todo, ir por la vida como tonto pero no son cosas así. Esto es ser niño. Bueno, pues la primera teofanía de la cual tenemos noticia es esta. Dios ha venido. Ya todo el mundo esperaría, pues ha venido en forma de guerrero como los israelitas esperaban, en forma de Herodes o de César Augusto. Dios ha llegado. Bueno, pues Dios ha llegado y es un niño. Fíjense ahora como en la revelación del ángel otra vez emerge la tapeínosis de antes. Dios llegó en tapeínosis, en pequeñez. Y ahora el ángel fiel a la realidad le dice, no temáis, os anunció la gran noticia y es que hoy os ha nacido primero Dios en pequeñez. Es un niño. brefos en griego. Es un crío, decimos en castellón con esta palabra muy significativa, un inválido, un tontín, eso, un crío. Dios os ha nacido crío. Dios es crío. O sea, que el hombre viejo y grande no sabe nada de Dios. El hombre de ochenta años que tiene el temblor del niño en su interior, este tiene a Dios. Pero el hombre de ochenta años que tiene esclerosis total no sabe nada de Dios. Los escleróticos no saben nada de Dios. Dios aligera las cosas, no las endurece. Dios abre los ojos, no los cierra. Dios da libertad para volar, alas, no arrastra. Es un niño. Así que, la pequeñez. Y repite lo que sabemos. Fíjate que, ven cómo están paralelos los dos cuadros. Lucas nos cuenta lo que pasó. Y en segundo lugar nos cuenta lo que el ángel dijo a los pastores que pasó, y lo dice igual, o sea, nacido un niño, un niño, lo encontraréis en pañales, en pañales y en un pesebre, en un pesebre. Y esta es la señal. Notar, señal es semellón. Semellón es el semáforo, es la misma raíz. Semellón significa milagro. Por tanto, hoy, traducimos en castellano, hoy, el día definitivo que ya no terminará jamás, el sol ya no se pondrá nunca sobre este día, como en España en otros tiempos, hoy, ha sucedido un milagro. Cada vez que nace un niño es un milagro. Un milagro. Semellón. Notar que milagro para los evangelistas es casi al revés de lo que entendemos. Hoy entendemos que los milagros hacen la fe, ¿no? Cuando ves milagros dices, ah, ya creo. Para los evangelistas es al revés. No son los milagros lo que hacen la fe. Es la fe la que hace milagros. Cuidado, si tenéis fe como un gran de mostaza diréis a esta montaña tírate al mar. Lo ven. Por lo tanto, aquel que cree gracias a los milagros es un invertido, ¿eh? Es al revés. Es aquel es aquel que gracias a lo que cree hace milagros. Este es un cristiano. El cristiano gracias a la fe que tiene hace milagros. Los hay que gracias a los milagros que ven tienen fe. Estos son tontos. Estos no están aquí. No, no. Los milagros no provocan fe ninguna. ¿Y cuántos milagros es el Señor? Y no vieron nada los israelitas. Tenían los ojos cerrados, no eran pastores. Es al revés. Y ahí viene Lucas diciéndole, hoy os ha sucedido un milagro. Pero este milagro, fíjense cómo es, no se trata de fe, ¿no? Este milagro no provoca la fe. La fe os enseñará a interpretarlo. Es un milagro. Y este milagro os conducirá hasta Dios. Si queréis ver a Dios, o sea, si queréis interpretar este milagro, os hará falta de fe. ¿Por qué? Porque encontraréis a Dios, que será un niño en pañales y en un pesebre. Este es Dios. ¡Qué va! Un niño en pañales y en un pesebre es lo más ordinario de la vida. Ahí está el milagro. Por eso aquellos cristianos que buscan milagros en los milagros no saben lo que buscan. Cada tapeínosis de la vida es un milagro. Una violeta que florece escondida es un milagro. Un niño que ríe es un milagro. Y un cristiano que tiene esperanza en el futuro es un milagro. Lo demás son tonterías. Así que os ha sucedido un milagro. Esta es la señal. ¿Y cuál es la señal? Os ha nacido el besías, ¿eh? ¿Cuál es la señal? Encontraréis un niño en pañales y en un pesebre. Tapeínosis otra vez. Así que la Navidad es ha de ser contada así. Hoy es un día en el cual el sol ya no se pondrá jamás. Este día nos ha traído un milagro y el milagro es la tapeínosis. Dios ha nacido entre nosotros y ha nacido sin hacer ningún ruido y sin gritar. Es un niño envuelto en pañales y puesto en un agujero de una roca y en un pesebre como pan para que le comamos. Esta lección que estamos dando he querido que fuera de una manera muy pastoril y muy elemental la introducción a la Navidad y mi humilde tapeínosis felicitación navideña. Por esto hemos hecho el tríptico que estamos explicando. Nos falta la tercera parte y por si después entramos en diálogo rápidamente como hacemos a veces pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que este día de hoy de hoy el semerón que ha explicado ya nos lleve siempre de un despertar a otro hasta que al final en nuestras pupilas quepa enteramente el cielo estrellado y los ángeles que cantan. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Primera parte pues es una historia Lucas nos cuenta cómo nació el Señor nos ha montado el nacimiento segunda parte del tríptico es cómo se anuncia este hecho que sucedió y así aparece un ángel que anuncia a unos pastores no a todo el mundo sino que solamente a aquellos que saben caminar a unos pastores y segundo a unos pastores que están en vela filatontes estos pastores que están en vela reciben la presencia del ángel con miedo pero el ángel inmediatamente para que si tú tienes miedo ante notar que viene ahora el hoy llega hasta el final el hoy llega hasta el ocaso y el ocaso del hoy es el amanecer de la eternidad el ángel que está anunciando está anunciando un hoy y este hoy que estalla con el anuncio del ángel crea miedo digo por tanto que puede muy bien ser que a lo largo de la vida o por ejemplo en el momento de morir a uno le entre miedo eso bueno pues ese miedo te está diciendo San Lucas que puedes tener hoy preguntándote camino o no camino voy bien o no voy bien o que quizá al final del hoy en el atardecer de tu día de la vida cuando vengan las tinieblas de esta vida sobre tus ojos te preguntarás ay y la muerte a donde me va a llevar el miedo de la muerte otra vez acuérdate aparece el ángel y lo primero que te dices no tengas miedo cuando el hoy se termine tampoco todo este hoy está lleno de la presencia de Jesús que ha nacido del pan que tienes en el pesebre no tengas miedo segundo te anuncio una gran noticia también al acabar de despertar en el día de hoy notar este hoy por lo tanto cuando te mueras también la gran noticia no tengas miedo una buena noticia para ti te acaba de nacer en Belén de Judá que es la otra orilla la eternidad ya el salvador del mundo y lo encontrarás justamente en el estallido de un milagro que es un milagro de pequeñez es un niño no un hombre en pañales no vestido de rey y en un pesebre no en un palacio por lo tanto cada afirmación es una negación Dios no aparece vestido ya de 40 años con vestidos de emperador romano ni aparece en un palacio sino en un pesebre y no aparece de 40 años sino es un niño un brefos esto es lo que les cuenta el ángel a los pastores con lo cual les lleva a la curiosidad eso es fundamental o sea que el ángel no les enseña al Mesías fíjense que bien el ángel podría haber cogido a cada pastor por el pelo y colocarlo en la cueva como hacemos nosotros no lo hizo hoy San Lucas esto lo sabe muy bien el ángel se aparece provoca un miedo que podemos tener todos en cualquier momento de este día de nuestra vida y este miedo inmediatamente es barrido por el ángel no tengas miedo te anuncio una noticia buena vengo para anunciarte una buena noticia las malas noticias no son de ángeles son de gentes terroríficas que son de otro mundo los ángeles no anuncian nunca malas noticias y la buena noticia además como te la dice pues te ha nacido un milagro y es un milagro que vas a descubrir justamente por un acto de tu fe este milagro contiene a Dios pero cuidado no le busques de 40 metros a Dios es un niño te lo vas a creer si no te lo crees no le verás y no te lo creas vestido de guerrero va en pañales y no lo coloques en un palacio en Roma o en Herodes en Jerusalén está en un pesebre una vez que ha dicho esto se va el ángel o sea que les ha anunciado pero no les ha conducido al lugar ahora viene la libertad humana y que harán los pastores hombre pues los guapos harán lo que haría yo y tú este nos ha tomado el pelo y siguen vigilando esperando que los hay que esperan todavía ya están esperando los hay que están en el hoy sin saberlo están en el ayer de forma definitiva cuanta gente este nos toma el pelo como son capaces de maravillarse dicen no con mi ovejita y mi paisaje de hierba verde me basta en cambio los pastores justamente ven la intención de Lucas ahora justamente porque eran nómadas porque iban de aquí para allá eran trotamundos que es lo que hay que ser justamente porque eran trotamundos inquietos y porque vigilaban filatontes el ángel va y les dice habréis de hacer un acto de fe os ha nacido la buena noticia el salvador del mundo pero haréis un acto de fe porque le encontraréis niño en pañales y en pesebre ahora la reacción es vuestra el ángel se va y los pastores que hacen pues eso digo unos se dividen diciendo nos han tomado el pelo y otros dicen vamos a ver ya está vamos a ver vamos vean el verbo otra vez la intención verbos de movimiento siempre o sea que el pesebre está lleno de movimiento por eso desde San Francisco acertamos poniendo un caminito lleno de nieve por allí no había nieve pero es igual un caminito de nieve con unas ovejas que caminan y unos pastores tras las ovejas que caminan y unos magos que llegan de oriente fíjate la intención y una estrella que camina que ya es bastante caminar y José y María que llegan caminando es todo movimiento eso es y esto es lo que cogió San Francisco un nacimiento es un movimiento de todo el mundo todo el mundo se mueve eso pues Lucas lo ha pintado José y María de paso los pastores que se mueven un ángel que aterriza una estrella que va de oriente y acceden unos magos que corren tres meses esto se mueve todo exactamente esto es el paisaje un paisaje de movimiento así que los pastores una vez que han recibido el mensaje reaccionan es la reacción humana la libertad humana y reaccionan bien vamos y veamos esto es un hebreísmo vamos y veamos en castellano componemos vamos a ver eso es vamos a ver esto que nos ha anunciado el ángel vamos a ver el hombre se mueve el ángel no los lleva les anuncia a todos nos han anunciado tenemos un día para nuestra vida nos lo han dado y tú dices bueno pues me quedo gozándomelo como el de los talentos se quedó con un talento lo metió en un pañuelo lo enterró cuando venga el señor se lo devuelve este se ha perdido no vamos a gozarnos el día vamos a caminar en el día vamos a ver lo que ha dicho el ángel y ahora fíjense otra vez la intención vamos a ver y añade san lucas corrieron presurosos fíjate que qué intención hay con qué machaconería está diciendo siempre lo mismo todo el mundo se mueve y al final del mensaje los pastores dicen pues iremos a ver lo que pasa y cuando pasaba mañana inmediatamente presurosos corrieron fíjense con qué palabras lo dice podrían haber dicho bueno pues cuando tengamos un un tiempo un poco de serenidad lo pondremos al tonto ese que nos guarde el rebaño la semana que viene iremos no no Dios apremia siempre hay que estar en movimiento vamos a ver y en aquel instante corrieron presurosos y se fueron a ver a Belén y claro y qué pasó y encontraron ya está encontrar es el despertar el que busca encuentra es de Cristo también lo escribió San Lucas más adelante digo más atrás porque esto es el último capítulo el primero que escribe es digo el primer capítulo es el último que escribe el que busca encuentra nos quejamos de que no encontramos nada no buscamos no buscamos así los pastores corrieron presurosos se pusieron en marcha y encontraron y que encontraron por tercera vez lo mismo el croquis el esquema es inmutable para Lucas o sea que esto es el cogollo del anuncio fíjense José y María vinieron y María engendró al niño lo engendró al niño lo puso en pañales lo puso en un pesebre segundo esquema el ángel que dice a los pastores os anuncia una gran noticia encontraréis el milagro de hoy ha sucedido encontraréis un niño en pañales en un pesebre y los pastores se ponen en marcha y van y encuentran a María y José y al niño en pañales en el pesebre tres veces lo dice en cada trístico está la misma pintura un niño en pañales en el pesebre esta es navidad son tres cosas un niño en pañales en el pesebre tres pequeñeces o no o pues está lo contrario un hombre grande Cristo nació de 40 años pudo nacer no el niño se opone a hombre hecho Cristo se hizo hombre segundo en pañales Cristo nació vestido de Julio César no nació en pañales en braguitas y nació Cristo en un palacio en una cuna de oro no en un pesebre tres pequeñeces tanto cuando se cuenta la historia como cuando el ángel anuncia a los pastores como cuando los pastores van y encuentran tal como había dicho el ángel un niño en pañales y en un pesebre bueno así que vamos a ver digo que este hoy es el hoy que sucede aquí pero que ya es el hoy que dura hasta el atardecer de nuestra vida de nuestro mundo es hasta la orilla de la eternidad vamos a ver por tanto estos pastores anunciados son el pueblo cristiano ahí coloca San Lucas a sus oyentes estáis aquí porque no estuvisteis contentos con yo que sé con lo que sabíais de Grecia con vuestros filósofos griegos erais pastores y estabais en vela os anunciaron a Cristo y estáis aquí pues soy como los pastores ¿ves? os anunciaron a Cristo como el ángel de los pastores y os habéis convertido en cristianos y estáis aquí ¿por qué sois cristianos? porque en un niño en pesebre y en braguetas habéis descubierto a Dios o sea no porque habéis visto a Dios en el Sinaí lleno de de truenos y relámpagos no, no, no vosotros los que estáis aquí sois los que como los pastores porque fuisteis pastores anunciados por el ángel habéis tenido ojo suficiente para descubrir a Dios en la pequeñez de un niño en pañales y en un pesebre por eso estáis aquí eso es lo que os hace cristianos por eso por tres veces repite esto es lo que nos hace cristianos los que han visto a Dios en forma de un guerrero de siete metros no son los cristianos no son los cristianos los cristianos han visto a Dios en un niño en la pequeñez Dios se muestra en las cosas pequeñas así que nosotros hemos venido a correr bueno hemos dicho vamos a ver pues lo que nos han contado los apóstoles vamos a ver y corrimos nos despedimos de nuestra religión antigua nuestras formas antiguas de creer o nuestro cristianismo ha viejado hemos corrido y hemos encontrado estos son los cristianos y habéis encontrado el milagro en María José y el niño acostado en el pesebre y se maravillaron eso es todo el cristiano que ha sido pastor ha vigilado en la noche ha tenido los ojos abiertos ha recibido el anuncio del ángel y ha sabido descubrir a Dios en un niño pequeño acostado en un pesebre es un hombre que está votado y entregado para siempre a maravillarse todo es maravilla que vuele un pajarillo es maravilla para el cristiano para el tonto no que nazca una flor es una maravilla para un cristiano para un sabio no que un niño sonría y se espeje en sus ojos las estrellas del cielo es una maravilla para un cristiano para el físico no y así sucesivamente todo es una maravilla así que llegaron y se maravillaron ya está o sea que quedaron perplejos pasmados esa es la postura del cristiano y la gente no quiere pasmarse todo lo contrario bueno entonces si es cierto ya estamos acostumbrados no no la capacidad de maravillarse es la capacidad del cristiano están sucediendo milagros continuamente están floreciendo milagros entre nosotros lo que pasa es que hemos de tener los ojos abiertos así que el cristiano está aquí retratado presuroso se dijo bueno ha llegado un misionero y nos ha hablado un apóstol como San Lucas bueno pues vamos a ver si es verdad lo que nos cuenta este señor y se ponen en marcha corren y encuentran y encuentran a Dios hecho niño a partir de este momento la vida es una maravilla o sea que un niño es Dios Dios es niño esto tan grande que esperamos es niño sí señor un niño que justamente porque es niño te quita el miedo de forma definitiva y ya hemos dicho que como este día es el día de hoy el día que hoy empieza y ya no termina sino en la eternidad aquí dentro está incluida en el hoy que he borrado ya la escatología esta es nuestra vida y por tanto en cada momento de la vida y sobre todo en el último momento de la vida cuando toda la vida se pone de pie y se densifica increíblemente que se llama el momento de morir es la tarde de este día entonces justamente es cuando el hombre dice vamos a ver vamos a ver ya pero este niño que nos nació ahora estará en la eternidad y encontrarás te dice San Lucas si incluso en el último instante en la tarde de tu vida puesta de pie toda tu vida en un instante sabes decir vamos a ver y en vez de arrugarte de ahí la muerte que susto no no yo quiero ver lo que hay detrás ábrete y vas a ver entonces encontrarás y encontrarás a María y a José y al niño en el pesebre y te maravillarás de lo que sucederá y que sucederá y aquí cuenta San Lucas la maravilla en Chano la he puesto porque ya no me cabe en la pizarra que maravilla es y en aquel instante cuando el ángel acabó de aparecer y empezaron a caminar los pastores se abrió el cielo de par en par fíjense como es la tarde de este día de hoy que celebramos la tarde de cada uno de nosotros que estamos en el hoy de la vida se abrió el cielo de par en par y una muchedumbre de ángeles bajó del cielo y llenó de canciones la noche fíjate que mundo nos presenta o sea que el atardecer de tu vida se llenará de ángeles y de canciones eso no lo sabes todavía pero a ello vas o sea que en vez de asustarte a ver cómo será la muerte esta es la muerte la tarde del día cuando el ángel se retire a la beta anunciado que Dios te ha nacido en el corazón y estás a punto de entrar en él de descubrirle la noche se rasga el cielo se cae sobre la tierra y una muchedumbre interminable de ángeles se ponen a cantar ¿y qué cantan? esto sí que es intencional vamos a ver siempre hay que preguntar ¿no? como hemos visto antes el ángel les dice os voy a contar una gran noticia y tú dices claro que Jesús ha nacido pero ¿cómo se la cuenta? esto es importante ¿cómo se lo dirá? Jesús ha nacido ¡ala! usted ha nacido y se va no no tengáis miedo es una gran noticia Jesús ha nacido pero es un niño pequeño y en un pesebre este es Dios así se lo ha dicho pues ahora igual ese día de hoy que nació con el nacimiento de Cristo y con mi nacimiento es todo un día en el que voy caminando y descubriendo a Dios continuamente en las cosas pequeñas y por tanto voy de maravilla en maravilla y de despertar en despertar y me pregunto bueno pero cuando me abra del todo y despierto del todo a lo mejor me ve un fantasma y sigue San Lucas no el final del día de hoy el final del anuncio del ángel es que el cielo se abre o sea que el día de hoy entra en la eternidad el cielo se abre la noche se llena de angelitos cantando cantando fíjate lo que te espera por tanto el atardecer de tu vida es un cielo que se abre y caen ángeles y se ponen a cantar y ahora preguntamos ¿y qué cantan? bueno pues como ha sido idiota te condenas guapo por ejemplo pueden cantar eso ¿no? tú como tienes la cara deforme no te queremos arriba es lo que cantan y San Lucas seguramente recogiendo un cantar que debía cantar la iglesia primitiva en la liturgia sobre el año 70 es muy posible escribe una cosa curiosísima es un tríptico o sea esto lo que he pintado ya es tríptico San Lucas como es trinitario pues pone tríptico ¿sabes bien otro tríptico? notar las palabras pongo en griego no para alardear sino para que se note gloria esto es todo una línea esto ha de ir gloria a Dios que no interesa mucho ahora porque el doxa siempre es a Dios en el cielo esto sí esto es el número uno segundo ahora en la tierra ya junta las dos cosas esto es el momento de la muerte como veis el cielo y la tierra se están besando el día ya se introduce en el día definitivo en la tierra paz paz en romano en griego es eirene irini que dicen hoy y después y a los hombres está pensadísimo esto a los hombres ¿qué les da a los hombres? eudoquía esto es una traducción muy difícil eudoquén significa buen parecer buena estimación pero lo explicaré enseguida tres puntos otra vez la trilogía vamos a ver apenas los pastores han recibido el mensaje y han decidido que van a caminar y empiezan ya a trotar corriendo hacia el milagro y hacia el acto de fe que tendrán que hacer puesto que Dios se les presentará en forma de inválido de tapeínos de humilde de un niño en pesebre y en pañales una vez que ha pasado esto cuando estás decidido ya y dices pues sí voy voy a caminar incluso la última tarde de tu vida voy a caminar a ver qué pasa y vas a acabar de despertar hacia la última maravilla ¿qué es lo que sucede? en aquel momento se rasga el cielo empiezan a caer ángeles y cantan tres cosas a ver qué cantan primero gloria a Dios o sea doxa en hebreo es kabot es muy propia esta palabra kabot significa es una atribución propia de Dios la gloria de Dios es Dios Isaías vio la gloria significa vio la presencia de Dios bueno bueno pues presencia de Dios cántalos acá presencia de Dios Dios está aquí claro ha juntado las dos cosas acaba de contar el ángel que Dios ha nacido en el día de hoy en forma de niño y al final de este día este niño te ha empujado y te dice Dios el definitivo el final Dios está aquí o sea que el día que empieza con el nacimiento de Cristo termina con el encuentro con Dios en la eternidad Dios está aquí en el cielo la gloria de Dios este día además ha empezado a sembrar en la tierra la paz aquí hay una intención increíble de San Lucas que hace temblar y es fijaros como ha empezado todo el cuadro empieza con una situación cronológica el tiempo que es el tiempo de Augusto con la Pax Augusta reinaba en el mundo la paz todo el imperio romano era el mundo entero conocido claro está y gobernaba Roma y en paz y Lucas dice de la paz de este ríete la paz está allí fíjese y este gobierna en Roma pero la paz nace en Belén hay dos contraposiciones el César es el hombre de la paz no el príncipe de la paz es este pequeño segundo el centro de la paz mundial es Roma no el centro de la paz es Belén fíjense que desplazamiento y con que elegancia sin protestar de Roma lo hace ¿verdad? la paz en la tierra nace en Belén no en Roma y con Augusto no en Roma y con Augusto así que los ángeles dicen Dios en el cielo así que tú vas al encuentro ¿qué te anuncia el ángel? pues se rasgan los cielos y el día de hoy tuyo termina en Dios en el cielo ese paso tuyo por la tierra y el nacimiento de Jesús que es tu nacimiento es paz en la tierra Irini la Irene la paz y para los hombres en esta tierra Eudoquía Eudoquín significa pues la traducción mejor sería el favor de Dios o sea los hombres en la tierra es un sustantivo porque en castellano dicen gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor o de buena voluntad aquí se nota que hay una traducción difícil porque Eudoquía es intraducible si queremos hacer una violencia al idioma diríamos aquí está Dios el cielo es de Dios y tú entras en el cielo segundo tu paso por la tierra ha sembrado semillas de paz en la tierra ha nacido ya el cogollo de la paz con la navidad y cada hombre que pasa en navidad es una paz que nace y los hombres tienen un sustantivo que les define Eudoquía son amigos de Dios a partir de hoy el hombre y Dios son amigos se puede decir mejor que canción con tres palabras tú vas por la vida y el día de hoy tan denso de cosas nació hace dos mil años este día en la navidad tan denso de cosas para ti han sido tus ochenta años has sido como los pastores buscando es verdad que has buscado pues si has buscado como cada día buscas cuando llegue el último día y la última tarde seguirás buscando acabarás de abrirte los ojos acabarás de despertar vivir es despertar acabarás de maravillarte y este maravilla te traerá una insospechada un insospechado milagro el cielo se abrirá claro la tierra y el cielo se besan ya en el horizonte donde tú ya cabalgas entonces y sucederá que verás que por primera vez el cielo es de Dios evidentemente en la tierra crece cada vez más la paz desde el Mesías y desde que tú has pasado y además sucede otra cosa que mientras el cielo lugar de Dios y tierra lugar de paz se están abriendo los dos en una canción de ángeles los hombres van descubriendo una realidad los hombres son eudoquía están bien vistos por Dios son amigos de Dios bueno pues queridos amigos esta es la Navidad contada por San Lucas espero que la sea así pero sobre todo que nos convenzamos de una vez por todas que cuando aparece Dios o aparecen los ángeles o aparece la Navidad es siempre para darnos una buena noticia y para quitarnos todos los miedos lo mejor ha sucedido ya somos herederos del cielo y ya está sucediendo para cada uno de nosotros y sucederá cada día más que cuanto más nos acerquemos al horizonte donde el mar y el cielo se besan la tierra y el cielo tienen una palabra propia el cielo Dios la tierra paz y en medio el hombre que es un amigo de Dios que así sea esta Navidad bueno queridos amigos pues feliz Navidad y feliz año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!